Y persiste el nerviosismo y la incertidumbre en Egipto. Las acusaciones de fraude demoran el resultado de la elección presidencial y mientras tanto, los hermanos musulmanes que reclaman la victoria convocan a protestas en las calles contra los decretos del ejército para negarles el poder. Miles de manifestantes se reunieron por tercer día consecutivo en la plaza Tajiri del Cairo, epicentro de la revolución que derrocó a Hosni Mumbarak hace 16 meses para exigir que los militares que asumieron el gobierno traspasen su mandato a los civiles el 1 de julio. Destacados islamistas han optado por no hablar de violencia y dijeron que estarán atentos mediante la realización de manifestaciones hasta que se cumplan sus demandas. Puede que no todo el pueblo egipcio esté de acuerdo con los resultados de las elecciones, pero lo que no quieren es que haya falsedad. Los días 16 y 17 el pueblo expresó su voluntad para elegir al hombre que quieren ver en el poder. Pueden los militares cambiar esta voluntad, no podrán darle la cara al pueblo egipcio. Entretanto, el comité electoral ha pasado cuatro días recopilando los votos de la segunda ronda, pero dijo que no llegará a anunciar los resultados este jueves debido a que está revisando cientos de quejas de ambas partes. Un miembro de la campaña de Ahmed Shafik manifestó la postura que adoptaría el candidato en caso de derrota. Al final del proceso, Shafik estará dispuesto a aceptar el resultado. De hecho, ha declarado en numerosas ocasiones que en el caso de que Mohamed Morsi sea declarado ganador, la primera llamada telefónica que éste reciba va a ser del propio Shafik. Le va a ofrecer sus servicios por el bien del país. Más allá de las fronteras egipcias, el tema de las elecciones y la actitud de los militares sigue teniendo interés en la política de Estados Unidos. La secretaria de Estado Hillary Clinton llamó a la Junta Militar Egipcia a asumir un papel apropiado, no de interferencia de la autoridad constitucional. Creemos que es imperativo que el ejército cumpla su promeso al pueblo egipcio de entregar el poder al ganador legítimo. No sabemos todavía quién va a ser, pero las acciones que han tomado en la última semana son claramente preocupantes. Los egipcios esperarán por el resultado oficial hasta el domingo. Algunos creen que el retraso es un intento de presionar a los hermanos musulmanes para que acepten el decreto militar que limitó los poderes del presidente antes de una posible asunción de Morsi. Se supo este jueves que la organización Human Rights Watch denunció en un comunicado que la extensión de las prerrogativas de las autoridades militares aumenta los poderes que tenían bajo el régimen de Mubarak y permite que continúen las violaciones de derechos humanos. Mubarak, por su parte, sigue en grave estado de salud. Mubarak, por su parte, sigue en grave estado de salud.